Como están viendo por aquí en la parte de atrás, principalmente añade una gran variedad de todos estos minerales, que esto es una locura. Como le he mencionado anteriormente, nos va a estar añadiendo tanto el mineral de prismarina, platino, uranio, ámbar, jade, florita, topacio, onix, el rubí, zafiro y rhodio. Por ejemplo, el primer mineral que acabo de mencionar es este de aquí, el mineral de prismarina. Que este se agregó básicamente para facilitar la elaboración de la mesa de tridentes debido a la dificultad de encontrar prismarina normalmente en nuestro mundo de supervivencia. Y básicamente, si lo obtenemos, vamos a obtener estos fragmentos de aquí. Cabe aclarar que esto puede ir variando dependiendo de la suerte que tengamos, vamos a ir obteniendo más ítems o menos. Luego también tenemos el mineral de platino. Este mineral tiene una generación normal, es decir, no es ni fácil ni difícil de obtenerlo. Pero es mucho mejor que el mineral de rhodio, onix y topacio tanto en daño como en durabilidad. Por lo tanto, al momento de obtenerlo, que vendría siendo este mineral de aquí, cuando nosotros lo piquemos, vamos a estar obteniendo un mineral normal y corriente, como lo obtenemos como el hierro en bruto. Bueno, este es exactamente lo mismo. Una vez que tengamos nosotros aquí el platino en crudo, directamente lo metemos en horno y obtendremos lo que viene siendo el lingote. Bien, seguidamente tenemos el uranio, que vendría siendo este material. Y este sería el segundo mejor mineral que tenemos para crear las armaduras. Ya que es uno de los más resistentes y las armas de este mineral darán veneno al golpear a otras entidades. Ahora bien, para minar este material vamos a estar necesitando tanto un pico de ámbar, un pico de florita o, por último, un pico de netherite. Así que nada más, al momento de poder obtener este mineral, que lo vamos a conseguir claramente en el nether, lo vamos a poder picar únicamente con los picos mencionados anteriormente. Así que es un mineral bastante difícil de conseguir. Bien, otro material que tenemos es el ámbar, que sin duda es el mejor mineral de todo para estar fabricando tanto herramientas como minerales. Ya que si fabricamos una armadura con este material que estaríamos obteniendo de aquí, tendríamos la posibilidad de que nos otorgue, cuando tengamos la armadura completa, regeneración infinita. Esto la verdad que es increíble. Por lo tanto, una de las formas de obtener este material es yendo a minar y la otra es encontrando árboles con este fragmento de aquí. Por lo tanto, si obtenemos el mineral, directamente lo colocamos en un horno y ya estaría. Pero en cambio, si encontramos corteza de árboles que tengan esta rotura por aquí en el centro, lo que vamos a necesitar es tener con nosotros un cubo. Y una vez que lo tengamos, venimos, le damos clic derecho y como ven, se terminaría vaciando y no estaría soltando el cubo con el material. Ahora, una vez que obtengamos este cubo, lo vamos a tener que colocar dentro de un horno y fundirlo como lo hacíamos con cualquier otro material de aquí. Seguido de este, tenemos el material del jade. Este mineral tiene una generación normal, sin embargo, es mucho mejor que el platino y lo que viene después de ese mineral. Seguidamente, tenemos el fluerita, que es este de aquí, que este es uno de los tres mejores minerales que añade este addon actualmente. Lo puedes encontrar en el inframundo y se podría decir que puede ser fácil de obtener, pero necesitas muy buenos picos para obtenerlo, ya sea un pico de netherite o uno de los picos de estos materiales. Seguidamente, tenemos el mineral que vendría siendo el topacio, este de aquí, muy parecido al ore del oro. Pero este mineral es uno de los más comunes, pero aún así es mejor que la de la piedra y es muy similar al hierro tanto por el daño y superior en durabilidad. Pero no en minería, este mineral también se utiliza para comerciar con una entidad que agrega el addon que veremos enseguida. Luego tenemos el onix. Este mineral es el mejor que el topacio, pero no es el mejor de todos, pero sin duda es una buena opción. Luego le sigue el rubí, tanto este mineral como este otro de aquí. Ahora bien, este mineral es uno de los mejores, pero no de lo mejor. Sus herramientas son muy competentes y mejores que el diamante, a pesar de que la minería es un poco inferior. Y del mismo modo como sucede con el rubí, tenemos el zafiro, que básicamente aplica lo mismo que el rubí. Y por último tenemos el mineral de rodio. Básicamente, este mineral es generalmente común, pero también es mejor en durabilidad y daño que las herramientas de piedra y hierro. Por lo tanto, dependiendo de las ocasiones, conviene un poco más o menos. Ahora bien, todos estos minerales que les acabo de mencionar, con todo ello podemos hacer tantos nuevos bloques, que lo están viendo por aquí, que lo podemos usar para tanto decoración como algunos crafteos que trae dicho addon. Por ejemplo, uno de los crafteos son las nuevas mesas que tenemos por aquí, que en unos minutos estaremos viendo cada una de las funciones de estas mesas. Pero también con esos minerales podemos craftearnos nuevas armaduras, como las están viendo por aquí, que son bastante guapas cada una de ellas. Y como si no fuese poco, este addon añade nuevos escudos, nuevas espadas, nuevas hachas, también nuevas palas, asadas y por último nuevos tridentes. Esto la verdad que es una locura. Y además, esto no es todo, porque también añaden 7 nuevos mods. Por ejemplo, tenemos este de aquí, que vendría siendo un duende de cueva, que si nos encontramos podemos comercializar con él. Como ven, nos traea tanto minerales por otro mineral, o a su vez podemos obtener armaduras u otros minerales mejorados. Y esto la verdad que es una locura. Asimismo, también con este addon lo que estaría añadiendo son nuevos esqueletos withers, también nuevos cerdos, nuevos esqueletos y nuevos zombies. Y cada uno de ellos tiene habilidades y distintos tipos de fuerza impresionantes. Y como si no fuese a poco, también añade tortugas de distintos minerales, que al momento de matar cada una de ellas, estaremos obteniendo esos minerales dependiendo el color de ellas. Así como lo podemos obtener, así también no. Y ya por último, si están buscando un enemigo más potente, tenemos los monstruos. Que básicamente, dependiendo del color que sea, vamos a estar obteniendo de ese material. Básicamente estos bichos son exactamente que las tortugas, solo que las tortugas son mucho más fáciles de matar. Pero tenemos un porcentaje de que no nos dropee ese mineral. En cambio, estos monstruos de aquí, al momento de matarlo, después de un buen rato, fíjense que está aguantando lo suyo. Nos va a terminar soltando sí o sí ese mineral y a veces uno o más. Y en este caso nos ha entregado tres. Bien, como les había mencionado antes, podemos craftearnos distintas armaduras. La más potente de todas estas es la armadura de ámbar. Ya que al momento de colocarnos estas piezas de aquí, nos estaría dando regeneración al momento de estar en supervivencia. Y la verdad que esto se agradece. También asimismo nos añade unos cuantos escudos, cada uno de ellos con su crafteo, claramente. Y la verdad que son bastante guapos. Pero como si no fuese poco, nos añade una gran variedad de espadas. Como ven, dependiendo del material que nosotros los crafteemos, nos va a dar un poco más de daño o menos. Por ejemplo, una de las mejores espadas que es la ámbar, que nos da 13 de daño base. Y la siguiente que le sigue es la de uranio. Y como ven, la espada normal de netherite nos da 8 de daño de ataque. Esto la verdad que es una locura. Asimismo nos da nuevas hachas, tanto las normales como esta de aquí. Que la verdad que para lucha está genial, ya que quita 14, un mundo más que la espada. Y a su vez, nuevas palas. Y fíjense que la pala de ámbar saca 10 de daño. Y la espada de netherite, 8. Esto es completamente de locos. Y asimismo sucede con la azada, 9 de daño. Y la espada de netherite, 8. Y ya por último, tenemos cada uno de los tridentes. Como ven por aquí, dependiendo del tridente que nosotros vayamos crafteando. Que vendría siendo el ámbar, uno de los más potentes. Podemos sacar hasta 13 de daño. Que es exactamente el mismo daño que la espada. Pero el hacha sigue siendo aún mejor que al utilizar tanto el tridente como la espada. Ahora bien, estas mesas de aquí. La primera, tenemos la mesa del tridente. Que básicamente, según el tridente que nosotros queramos fabricar. Vamos a tener que colocar el crafteo por aquí. Y de esta manera lo vamos a estar obteniendo. Asimismo, tenemos esta de aquí. Que vendría siendo para craftear con distintos minerales ciertos anillos. Como lo tengo por aquí. Como lo vamos a ver ahora mismo. Y dependiendo del anillo que nos coloquemos en la mano. Por ejemplo, este de aquí. Este nos va a estar dando regeneración. El siguiente, rapidez. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Este nos da fuerza. Este otro nos va a dar supersalto. Y así como este nos da resistencia 2. Y visión nocturna. Y la verdad que esto está genial. Porque si lo obtenemos. Vamos a tener la posibilidad de tener ciertos efectos. Sin tener que estar ahí elaborando ciertas pociones. Y hablando de pociones. Básicamente con este addon. También podemos fabricar distintas pociones. Que son geniales. Y nos dan ciertas habilidades. Que la verdad que son un lujo. Seguido tenemos esta otra mesa de aquí. Que es una de las nuevas mesas que añade. Y esta básicamente. Dependiendo de la herramienta que traigamos. Por ejemplo, en este caso. Si colocamos aquí la espada. Nos tenemos que equipar. Por ejemplo, por aquí. Al momento de acceder. Y darle a la espada. Nos va a dar la posibilidad de encantar. Un encantamiento que no existe dentro del juego. Por ejemplo, podemos descomponer al mob que le estemos pegando. Congelarlos. Levitar. Extraer su sangre. Darle el efecto de wither. O debilidad. Esto la verdad que es una locura. Y dependiendo del nivel que queramos. Vamos a tener que estar entregando esos niveles. También tenemos esta otra mesa. Que básicamente esto sirve para el uranio. Ya que bueno, no podemos trabajarlo así simplemente. Sino que tenemos que colocar cobre. Envolver el uranio. Y recién allí podemos nosotros hacer herramientas. O la armadura con ese ítem. También tenemos la posibilidad de hacer arco nuevos. Y flecha. Y esto es la verdad de locos. Ya que si buscamos los nuevos arcos. Y principalmente el arco de ámbar. Si lo colocamos por aquí con su flecha. Al momento de arrojar una flecha de estas. Vamos a poder volver a usarla. Y la verdad que así conviene craftear este arco. Y estas flechas. Ya que serían un poco tanto infinitas. También tenemos este otro de aquí. Que es para trabajar con el ámbar. Que únicamente vamos a poder convertir las herramientas de este tipo. Colocando aquí la herramienta. Y el ámbar ya hecho. Recién ahí vamos a poder craftear estas herramientas de aquí. Y ya por último tenemos el extractor de ores. Que básicamente como ven aquí tenemos distintos minerales en piedra. Por lo tanto vamos a tener que usar un bloque por aquí de carbón. Y a su vez colocar el mineral. Y recién ahí estaríamos obteniendo este mineral hecho. Por lo tanto tendríamos el zafiro en este caso. Si colocamos otro tendríamos por aquí el rubí. Y así con cada uno de ellos. Pero recuerden que esto no es siempre en todos. Sino dependiendo del material que nosotros estaríamos extrayendo. Luego también tenemos este taladro. Que está genial. Que básicamente así como este. Podemos craftearnos otros cuantos. Que básicamente este al darle clic derecho. Estaríamos obteniendo dicho material. Así como tenemos este taladro. También tenemos otro. Todos estos de aquí. Ya que si seleccionamos. Dependiendo del que ocupemos. Vamos a poder recolectar uno. Más rápido o menos. Lo bueno también es que nos da estos martillos de aquí. Que si obtenemos uno de ellos. Al momento de colocarnos en la mano. Y minar hacia abajo. Cuando estemos en supervivencia. Vamos a tener la posibilidad de minar por uno. O en tres por tres. Esto la verdad que es una locura. Y bueno ya les digo. Si le echan un vistazo. Van a ver que tenemos una cantidad de pociones. Guapísimas por aquí. También armaduras. Distintos minerales. Y la verdad que este addon. Es uno de los más completos. Que vi hasta este momento. Así que bueno. Espero les haya gustado un montón. Si es así. Pegadle un buen like. Que siempre se agradece. Y nos estaremos viendo. Hasta un próximo addon. O granja de la semana. Chao chao. Adiós.